Personal de la Defensoría de los Habitantes participó de una inspección en el Liceo de Ciudad Neyli en el Cantón de Corredores para conocer las condiciones de la infraestructura. Esta es una de las instituciones visitadas por los funcionarios de la Defensoría en este inicio del curso lectivo, ya que no todos los centros educativos cuentan con las condiciones necesarias. En la Defensoría indican que algunos lugares visitados encuentran problemas en el sistema eléctrico, paredes falseadas, cielorrasos en mal estado, poca iluminación, ventilación y accesibilidad que ponen en riesgo la seguridad de la población estudiantil. Es por ello que en la institución hacen un llamado al Ministerio de Educación Pública, sobre lo que este deterioro o ausencia de infraestructura, además de exponer a riesgos a la integridad física de los estudiantes, limita su derecho al desarrollo y a una educación de calidad, derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente.